¿Qué es la oposición? El día de hoy no se violentó ningún derecho fundamental de ninguna persona. Entre 30 y 50 personas me reportaron antes de ingresar a gabinete de que eran las que estaban manifestando. Habían bloqueado la carretera al Pacífico de ambos lados. Autoridades de la Policía Nacional Civil se acercaron hacia ellas y les pidieron que desbloquearan la carretera. Y ante la negativa tuvimos que acudir con el uso de la fuerza que el Estado tiene. Escuchamos las declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, daba la postura sobre esta inconformidad de los vecinos de Villanueva. Bueno, hemos lanzado un sondeo en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter para conocer la opinión de los seguidores de redes sociales. Dice, los vecinos deben decidir la ubicación de los centros penitenciarios. Está muy reñido este sondeo. Interesante. Un 55% dice, no, los vecinos no son los encargados de decidir dónde se construyen los centros penitenciarios. Es que es correcto, ellos no son los encargados. Pero muy cerca, un 45% dice, sí, es algo que nos incumbe y es algo que nos puede afectar. Es el sondeo preliminar que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter. Bueno, vamos con los resultados del sondeo. No, solo que hay aquí un tuitero que se llama Víctor Díaz, que está dándole una respuesta a Estuardo de por qué no callará. Y la verdad es que tiene cierto sentido económico. Dice que el costo de la tierra es más grande en Callalá que en Villanueva. Mira, ahí tienes una respuesta racional. Por costos. Por costos, perdón. Entonces en Petén, porque la tierra es mucho más barata en Petén que en Villanueva. Ahí es donde es imposible, Estuardo. Ahí es donde sí tienes que tener acceso a una logística. Si es por costo de tierra, no, no, eso el costo de tierra son pajas. Si es por costo de tierra, hagámosla en la esquina entre Petén y Belice. Porque ahí está lo más barato. No es una cuestión de tierra barata o tierra cara. Otros te dirán que la construcción de un centro carcelario va a disminuir la plusvalía de un sector. ¿De cualquier sector? Entonces, la plusvalía tiene una correlación directa con personas. Vamos a ver. Y en Villanueva hay más personas que en Callalá. Eso sería lógico. Ha pasado en Fraijanes. Porque eso lo decía nuestra compañera Lourdes Hércules antes. ¿Ha pasado en Fraijanes? ¿Ha bajado el precio de la tierra, el valor de la tierra por la cárcel que está ahí? Ahora, ¿es por la cárcel en sí o es por las dinámicas que se permiten y que emanan de las cárceles? Es que las cárceles tienen los efectos que tienen. Es porque están sobrepobladas. Y nuevas cárceles generarían no tanta sobrepoblación. Entonces, uno podría asumir que, bien hecho, la cárcel no va a tener el efecto que estas personas, que, por cierto, normalmente son los capitalinos, los citadinos, los que más se quejan de bloqueos de carreteras. No me extrañaría nada que estas personas se han quejado alguna vez de que un grupo de campesinos les ha bloqueado una carretera y a la primera de cambio ahí están bloqueando ellos también. Entonces, también tenemos que empezar a aprender a manifestar inconformidades de otra manera en Guatemala. Y menos cuando todavía hay otras posibilidades de diálogo distintas, distintas a hacer eso. Yo creo que tenía toda la razón el ministro de Gobernación que había que aplicar la fuerza en este caso y había que desalojar esas vías que estaban siendo tapadas. Pero él decía que no se había violentado el derecho de nadie. Eso es falso, ¿sí? El derecho de locomoción fue violentado ahí. Se violentó al momento de bloquear. Sí fue violentado el derecho de locomoción. Y en algunos puntos llegó a violencia. Yo creo que precisamente llevar este tema a hacer un crowdsourcing, o sea, presentarlo a la comunidad y ver las opciones que se tienen. Decir, esto es lo que se quiere hacer con base en una política, con esos objetivos, y se tiene esto y esto contemplado, yo creo que tiene que ser lo primero. Pero tienen que lanzarlo públicamente, no tienen que tenerlo secretamente, porque ahorita se están quejando también los tuiteros, que el alcalde de Villanueva dijo que no sabía nada. Ahora, ¿hay una forma de socializar la construcción de un proyecto carcelario y que los vecinos accedan a la construcción? Vamos a ver, no se han ensayado modelos de aproximación a las comunidades para, por ejemplo, proyectos energéticos o proyectos de recursos. Veamos el sondeo, muy parejo, ¿no? No, yo creo que esto, claro, es que, mira, yo sinceramente no sé si este lugar concreto es el mejor para una cárcel. Creo que eso habría que estudiar muy detenidamente las razones técnicas de por qué justo aquí. Lo que yo tengo claro es que tiene que estar en algún sitio y que tiene que estar en algún sitio donde haya civilización y siempre donde hay civilización va a haber gente y siempre voy a poder levantar la mano y decir no lo quiero cerca. Pero, por otro lado, desde luego, esta forma de comunicar ha sido una torpeza tremenda. Porque si se hubiese hecho un poquito mejor, esto no hubiese pasado. O sea, esto, de alguna manera, te habla de un problema institucional, de una incapacidad institucional. Uno, para hacer cárceles que no afecten, o por lo menos que no se tenga la sensación de que afectan a la comunidad, que eso habría que ver. Yo no sé si la gente que está bloqueando la carretera ha leído estudios sesudos sobre el efecto que tiene una cárcel en una zona determinada, que sinceramente no sé si existen en Guatemala. Pero, desde luego, que hay un proceso también de consulta, vamos a decirlo así, de aproximación a la gente, que se podría haber hecho mejor. Eso tampoco hay mucha duda. Hay mucho prejuicio en el tema de cárceles, de reos en Guatemala, cuando hablamos de ese tema. Ahí existe el prejuicio de que no se van a respetar los controles y que esos lugares se van a convertir en centros de violencia continua y de origen criminal a futuro. Sí, y es un temor válido. Es un temor que no solamente es válido, sino que tenemos suficiente evidencia para decir, ya pasó varias veces. Ha ocurrido otra vez. Ha ocurrido el escape de tantos reos. Se les acaba de ir alguien de la línea. No, Vivian Uriza. Sí. Digo, voy al baño y fue al baño, pero no saqué baño. Cuando se escapan de la cárcel no se quedan en la calle de al lado cometiendo un delito, se van de la zona. O sea, no se van a quedar en Villanueva delinquiendo justo después de escaparse de la cárcel. Por eso yo ponía el ejemplo de Chimaltenango. Porque en Chimaltenango, por supuesto que si se escapan de la cárcel de Chimaltenango no se van a caer en Chimaltenango, se van a ir. Pero las familias de los mareros y eso que lo confirme la gente de Chimaltenango, todos los que viven por el rastro en Chimaltenango, mis paisanos, todos los que viven y está, digamos, y eso que tiene acceso y todo, los que viven de rastro para adentro, camino viejo a Itzapa, ahí está la cárcel. Ahí se pobló alrededor de la cárcel, entre la cárcel de Chimaltenango de mareros y hemos tenido casos, bueno, hubo un caso ahí conocidísimo en el pueblo de este que mató a su novia y mató a la mamá de la novia y las enterró en el patio. Entonces empezó un sistema, era de todos estos familiares y todo esto de los mareros que se pasaron a vivir alrededor de Chimaltenango. Y veamos los números de la criminalidad de Chimaltenango, son altísimos. Entonces, yo creo que sí, es un temor válido y es un temor que ahora, que digan, anuncien, vamos a hacerlo en la finca no sé qué en Mazate, o lo vamos a hacer en la finca tal en Petén, o donde quiera que lo hagan. Hay rechazo. Va a haber rechazo. Vamos a la segunda pausa. Y es lógico. Es lógico, por la evidencia en los últimos años. Sí, y entonces quiere decir que no le estamos creyendo al ministro. Y a la institucionalidad del Ministerio de Gobernación también. Vamos a la segunda pausa, SF, rechazo, cárceles, volvemos luego de la pausa. ¡Gracias!